Ella se marchó con otro hombre Y su huella en mi pie dejó martirizándome Igual hice yo para olvidarme Pero aún sigo en mi habitación emborrachándome Y su huella en mi pie dejó martirizándome 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 Ella se marchó con otro hombre Y entre trago y trago sueño que está esperándome Pensará que yo podré olvidarme Pero ignora que su ausencia está matándome Y su huella en mi pie dejó martirizándome 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 La grana no se guardó martirizándome Y su huella en mi pie dejó martirizándome Y su huella en mi pie dejó martirizándome Esta es una gran gira en mi pie dejó martirizándome ¡Gracias!